Por primera vez, la fuerza política que ganó en las PASO no retuvo el primer puesto en las elecciones generales. El sorpresivo triunfo de Sergio Massa se produjo, no solo por una importante ampliación del margen en la provincia de Buenos Aires, sino también por una remontada en ocho provincias que había perdido en las PASO del último agosto. ¿Cuáles son estas provincias? En La Pampa, que había sorprendido en agosto con un 32,74% de los votos para Miley, ahora Unión por la Patria obtuvo el 34,71%. En Entre Ríos, donde de perder conjuntos por el cambio, pasó al Frente Unión por la Patria con el 32,94% de los votos. En Río Negro, donde había ganado la Libertad de Avanza con un 37% frente a un 26% de Massa, quien ahora subió a un 37,27% dejando segundo a Miley. En Santa Cruz, Massa pasó de un 21% en las PASO a un 37,87% en las generales. En Tucumán, Miley también había ganado en las PASO con un 35,95%, pero ahora Massa logró darlo vuelta al alcanzar un 44,9%. En La Rioja, Massa obtuvo el 40,98%, 9 puntos más de lo que había sacado en las PASO. En Tierra del Fuego, pasó de un 29,2% a un 38,2%. Y en Corrientes, Massa sacó un 37,2% en las generales cuando anteriormente había sumado un 29%.